El cuerpo de abogados de los exautodefensas legítimos que fueron privados de su libertad por el delito de posesión y uso de armas exclusivas del Ejército, anunciaron este jueves la resolución de disminución de las fianzas fijadas por el Juzgado Federal. En rueda de prensa, Daniel Moncada Sánchez, líder del partido Movimiento Ciudadano en la entidad, dijo que el monto total de $2.160.000 disminuyó a $680.000. Agregó que esta apelación vuelve a abrir la oportunidad para que el doctor José Manuel Mireles pueda disminuir su sentencia e incluso lograr su traslado al penal de Mil Cumbres en Morelia. Por su parte, el abogado defensor Ignacio Mendoza Jiménez resaltó que el resolutivo beneficiará a 29 personas aún presas, todas pertenecientes a los grupos de exautodefensa en Tumbizcatío, mientras que para los autodefensas de Caleta de Campos, detenidos junto al doctor Mireles, se espera la resolución en un máximo de 10 días. Incluso, quienes ya tienen la libertad, les rebajaron de $120.000 a $60.000, a $40.000, a $20.000 y a $20.000. Estamos en espera la siguiente semana de la resolución de Caleta, que tendrá que venir exactamente en los mismos términos y habrá de beneficiarse 70 personas más. Con respecto al doctor Mireles, pues también estamos en espera en una resolución similar en cuanto a la medida cautelar.